Esto es Oficer 89 De Pedro Martínez Orgullosamente Pedro Martínez Corazón adolorido Debe ir De la noche a la mañana Ya no me atreveré Corazón adolorido Debe ir De la noche a la mañana Ya no me atreveré Debe ir Ya no he de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Y desde México Para todo el mundo La leyenda de la cumbia andina Ricardo Puerta Y los puntos de Pedro Martínez Súbele, 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 súbele Corazón adolorido Me he de ir de la noche a la mañana Ya no me has de ver Corazón adolorido Me he de ir de la noche a la mañana Ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Me he de ir, ya no he de volver Y en la puerta de tu casa Ya no me has de ver Súbele, 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 súbele Y esto es para todos los remes Que siempre nos apoyan La leyenda de la cumbia andina Ricardo Puerta Y los culturismos de Pedro Martínez staan carn La leyenda de la cumbia andina La leyenda de la cumbia andina La leyenda de la cumbia andina Gracias por ver el video.